Hola a todos, mi nombre es Fabiola Paez, soy licenciada de nutrición y ciencia de los alimentos y el día de hoy vengo a platicarles acerca del cacao de verde soy. El cacao proviene de una planta y usualmente se puede encontrar en polvo y lo podemos encontrar también en unas partículas pequeñas que se conocen como cacao nips. Dentro de los beneficios del cacao podemos encontrar antioxidantes los cuales nos van a ayudar a fortalecer nuestro corazón y a evitar la liberación de radicales libres. El cacao aporta magnesio el cual es un mineral que nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre y nos va a ayudar también a nivelar los niveles de colesterol. Además al consumir cacao liberamos sustancias como endorfinas y serotonina los cuales ayudan a disminuir el estrés y producen felicidad. El cacao puede consumirse en jugos licuados y los pueden agregar en Ips en sus desayunos.